El mal llamado hongo negro en realidad es una infección micótica conocida por los micólogos, no es muy común, se llama mucormicosis, afecta normalmente a pacientes diabéticos mal controlados o inmunodeprimidos. Lo que ha pasado con el coronavirus es que un grupo de riesgo importante de coronavirus para estar internado y en terapia son los pacientes diabéticos y con alguna inmunodepresión de base. Entonces lo que ha pasado es que ha aumentado el número de pacientes con esas condiciones que son los susceptibles de tener esa infección micótica. Se llama hongo negro, o le pusieron ese nombre, aunque el hongo no es negro, porque invade los tejidos, tapa los vasos sanguíneos y produce una necrosis tisular, se llama, es decir, el tejido afectado pierde irrigación sanguínea y se pone morado o negro. Entonces a la vista, como síntoma, parece una lesión, es una lesión negra, pero no es el color del hongo. Las mucormicosis, por ejemplo, de ese tipo afectan primero los senos paranasales, que es donde uno tiene la clásica sinusitis, entonces empieza con síntomas de dolor alrededor de los ojos, encima de los ojos, el costado de la nariz. El problema es que los pacientes diabéticos asociados al COVID que altera la inmunidad también, le dan también corticoide para bajar la inflamación causada por el virus y todo eso ayuda a que este hongo afecte al paciente. También hay que destacar que este hongo está en el aire, digamos, en realidad son un grupo de hongos, son varios, se llaman mucorales, pero por ejemplo, contaminan frutilla, pan, quizás has tenido en tu casa un pan que crece un hongo grisáceo arriba, peludo, esos son los hongos causantes de esta infección llamada del hongo negro, pero que en realidad el nombre real es mucormicosis. No es contagioso entre personas, es un hongo que está en el aire, digamos, libera esporas, que son como semillas de una planta, flotan en el aire y lo estamos inhalando continuamente. Lo que pasa es que las personas que no tenemos problemas inmunitarios ni diabetes, el sistema inmune se encarga de eliminarlos. El problema acá es la diabetes, la falla inmune, el corticoide y que el coronavirus da con la tormenta de citoquinas que quizás han escuchado, que es una alteración inmunitaria que produce el mismo virus, favorece que estos hongos que no causan nada en una persona normal, den estas infecciones. Acá, por ejemplo, para que tenga una idea, en nuestro laboratorio hemos diagnosticado mucormicosis no asociada a coronavirus. Yo estoy acá en la universidad desde el 2010 y hemos tenido unos 12 casos solamente derivados de acá, de la región, digamos. O sea, quiero decir, no es algo que es exclusivo, que exista porque hay coronavirus, sino es una infección que existe y que ha explotado, si querés, por el número de pacientes susceptibles a padecerla. Nosotros estamos en la Facultad de Bioquímica, el Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular. Es parte de la Cátedra de Micología y Parasitología de Bioquímica y de CONICET. Yo soy investigador de CONICET, además de docente. El laboratorio empezó como un laboratorio de investigación, continuamos en nuestro fuerte de eso, pero también brindamos servicios a terceros de diagnóstico, que son técnicas que no se hacen en la región, alguna de ellas no se hacen en ningún lado del país, de alta complejidad, basada en biología molecular, para el diagnóstico de las micosis. El objetivo de nuestro trabajo es acelerar el diagnóstico de las micosis y darle más calidad. Para que tenga una idea, los métodos clásicos de diagnóstico de micosis, algunos casos tardan hasta 45 días un cultivo, los hongos crecen mucho más lento que las bacterias. Y nosotros tenemos metodologías que hemos hecho bajar ese tiempo de 45 días a 4 a 8 horas en el diagnóstico. Entonces, eso es un impacto importante en los pacientes. Y bueno, estamos recibiendo muestras de toda la región, norte de Santa Fe, Entre Ríos, de Buenos Aires, Rosario, Córdoba. También hemos tenido muestras de Colombia y Perú. Entonces, bueno, estamos creciendo, digamos, en este ofrecimiento de servicios a terceros.